María Corina Machado, dirigente de oposición, afirmó que los venezolanos tienen clara la situación del país y la necesidad de un cambio. Recorriendo todo el país y por donde voy, tú hablas con las amas de casa en las colas, con los muchachos en la calle, con los trabajadores. La gente entiende que esto tiene que cambiar. Machado también emitió otros juicios de valor. Hay que ponerle las cosas por su nombre, porque no hay respeto a los derechos humanos, porque cada vez hay menos libertad, porque no hay separación de los poderes y no hay justicia, pero nosotros somos demócratas y vamos a enfrentarlos en todos los planos democráticos. Resaltó además que tienen desde hace un año prohibición de salida del país.